Como suena el barril Y las corcholatas Pégale a la olla No es tu razón, comenta ese tambor Si no tienes trompetas es frucolabos Que suenen las botellas de cristal Porque la patilla te va a hacer bailar Las tumbas son trompetas de tambor Si no tienes trompetas es frucolabos Que suenen las botellas de cristal Porque la patilla te va a hacer bailar Posando, posando La vida, la vida Si escuchas la patilla en las rodillas te dan cosquillas Cosquillas Bailando, bailando Contento, contento Yo no necesito leerlo para nada si no soy borrego Mi casa está por toda la ciudad Mi techo es el cielo, la patilla es mi hogar Mi casa está por toda la ciudad Mi cama es el suelo para el que quiero amar Posando, posando La vida, la vida Si escuchas la patilla en las rodillas te dan cosquillas Cosquillas Bailando, bailando Contento, contento Yo no necesito leerlo para nada si no soy borrego Yo no necesito leerlo para nada si no soy borrego No existe hierro para nada si no soy borrego No hay nadie más en toda la ciudad Como la patilla que te hace temblar Te da miedo Te da miedo Porque somos poderosos sin tener dinero Yo no necesito leerlo para nada si no soy borrego Bailando, bailando mi cama Mi casa está por toda la ciudad Mi techo es el cielo, la patilla es mi hogar Mi casa está por toda la ciudad Mi cama es el suelo para la que quiero amar Mi casa está por toda la ciudad Mi techo es el cielo, la patilla es mi hogar Mi casa está toda la ciudad Mi casa es el suelo para que quiebra más Para que quiero dinero, yo no necesito lana si no soy borrego